detienen al presunto asesino de los dos menores en San Gabriel. Los trabajos que desde el fin de semana realizaban las autoridades de la Fiscalía del Estado en el municipio de San Gabriel, dieron resultados positivos al lograr la captura del presunto asesino de los dos infantes de tan solo cinco y siete años de edad en el poblado de Totolimispa, perteneciente a referido municipio. Se conoció que la noche del sábado, el detenido identificado como José y quien es vecino de dicho poblado, se encontraba en su domicilio bajo los efectos del alcohol y alguna droga, cuando llegaron los niños a pedir algo de comida porque tenían hambre, a lo que el sujeto les comentó que no tenía alimento que darles, saliéndose con ellos para llevarlos al domicilio de los menores, tomando un camino posterior a las viviendas, arribando al arroyo seco, lugar donde aventó al niño, el cual al golpearse en la cabeza empezó a convulsionar, razón por la que decidió matarlo. Para no tener testigos ante tal hecho, el hombre decidió quitarle la vida a la niña, además de abusar sexualmente de ella. Fueron tres días en los que el sujeto estuvo ausente de la localidad, refugiándose en Ciudad Guzmán, pero los trabajos de investigación por parte de los agentes de la Fiscalía del Estado, lograron su localización. El hombre de 32 años de edad es acusado de los delitos de feminicidio, abuso sexual infantil y homicidio. Se espera que en las próximas horas se determine la situación jurídica de este sujeto, ante este lamentable hecho que conmocionó a la región sur de Jalisco. Para vive el sur Jalisco de Tráfico ZMG, Martín Alcantar. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. . . . . . Gracias por ver el video.